Me quedaba ajustado, no hubiera hecho nada y mírame aquí De los creadores de Vive la Plena, Duelo de Gladiadores y Los Huérfanos, El Reality Llega a la TV, El Reality, que busca al nuevo artista de la plena nacional Urban X Generation, si sabes cantar, rapear, improvisar, esta es tu oportunidad Prepárense, audiciones próximamente en NEXT, Canal 21 Válido para jóvenes de 16 años en adelante Urban X Generation Fabulosa Estéreo ¿Qué tal mi gente? Por acá me encuentro con mi hermanazo Edgar Ramiro Blaster O sea, el amor es que no haya guerra, no haya guerra, no haya guerra Sacude, 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 sacude Ramiro Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe que Ramiro Blaster, su nombre es pila, es Edgar el nombre de ramiro blaster el artista por acá que nos trae un tema muy bueno se montó en una película diferente aquí en panamá tú sabes que el reggae ha evolucionado demasiado en muchas cosas y quiero que nos hable un poquito del tema 20 conmigo lo nuevecito que tiene ramiro blaster acá en la yesca ahora toda la emisora está sonando y bueno háblame hasta de lo que va a pasar con el vídeo hermanito bueno este 2017 nos proyectamos de manera internacional por ende con el productor seven producer decidimos hacer lo que es un disco musical totalmente diferente a lo que ramiro blaster acostumbra hacer que era el dancehall entonces ahí nace este primer disco que lanzamos 20 conmigo esperen más de ramiro blaster ya estamos pensando hacer el vídeo que obviamente lo vamos a entrenar aquí en el radio urbano así que qué más te puedes decir no estamos enfocando una manera totalmente internacional haciendo buena música sobre todo para todos los oyentes locales como internacional así que esperen bastante ramiro blaster hoy este disco se perfila que uno de los discos que va a dar mucho de que hablar en diferentes países como te sientes tú como artista para este disco que bueno que la verdad en la red también está muy explotado muchos artistas dicen muchas cosas charra ramiro la votó ramiro está haciendo esto con el otro buen trabajo como tú te sientes como artista hermanito cuéntame bueno me siento muy bien la verdad porque hasta el momento solo el disco tiene dos semanas de haber entrenado ya tenemos tenemos propuestas a nivel internacional me siento muy bien por eso ya sabemos que lo internacionales tienen la vista puesta sobre los panameños así que le recomiendo a todos mis colegas tan panameños vamos a meterle fuerte porque afuera nos están mirando y tenemos todo el flow los panameños obviamente la esencia es de panamá no la esencia de la música reggae así que venimos con buenos reggaeton de buena plena así que para todo ambiente quiero que sepa que después les voy a echar conto porque me estoy riendo y riendo ahora que ya cambié la nota de voz ahora ahora le venimos con un flow diferente ramiro blaster el ramirete como yo le digo en la emisora en el prime time y en todo lo que me escuchan siempre conmigo para mí apoyándolo tú sabes que lo que es y bueno mi gente como tú sabes yo siempre mi programación también es fabuloso hermanito damos el apoyo si tú sabes que lo que cualquier cosa yo siempre le digo a mi compa ramiro ramiro cualquier cosita nueva que tú tengas por ahí o lo que sea que por de hecho me tiene que cambiar el saludo que él el saludo que me hizo el saludo cuando cuando sacó el de mes y calles estado para acá para cuatro años quiero que sepa que sigo por acá con más del break urbano mi gente y bueno esperemos más de ramiro blaster este vídeo viene con todo se está manejando bien así citamos ahora mismo en los pasos pinino del vídeo pero ya vamos esperen como a eso de un mes y algo esperen el estreno que vamos a estar pasando por aquí es más break urbano viene totalmente invitado para cubrir toda la visión de todo el backstage todo cómo se va a dar lo que el vídeo así que el breve urbano miren todos sigan todos los pasos de la filmación de este vídeo por la pantalla de break urbano y es vamos a tener la primicia aquí todo lo que pasa para que sepa así que para más seguimos con más del break urbano tú una mujer con compromiso ya no quiere pedir permiso cansada de la rutina puso una salida para ella y yo yo soy el típico amante aquí esperando para ir a buscarte baby no lo pienses más vente conmigo vente conmigo sola conmigo la luna será testigo de lo que hacemos solito y Gracias.